Las autoridades de Turquía advirtieron a la población que se mantengan alejados de la costa en la provincia de Hatay, ya que el nivel del agua podría subir medio metro tras un nuevo sismo de magnitud 6.4 que ha sacudido este lunes el sureste de Turquía, dos semanas después de los temblores que han dejado 41.000 muertos. Este nuevo temblor se ha registrado en la localidad de Samandad, a unos 12 kilómetros de la costa mediterránea, por lo que AEFAD, la agencia turca de emergencias, ha pedido alejarse del agua. No se dispone aún de datos sobre posibles nuevos daños o víctimas, pero numerosos reporteros presentes en Antioquía, cerca del epicentro, informaron de que el temblor provocó pánico en los supervivientes alojados en tiendas de campaña. Al menos un edificio ya a medio colapsar se desplomó entero y cascotes de otros dañaron coches parqueados, informa la cadena NTV. Ahmed Ofgun Erkan, un prestigioso geofísico de la Universidad Técnica de Estambul, aseguró a la emisora Halk Tehuab que este sismo, al que calculó una duración de 17 segundos, es un fenómeno normal y anticipó que algunos edificios ya dañados se habrán desplomado. Lutfus Abadegri, alcalde de la localidad de Antakya, a unos 25 kilómetros del epicentro, aseguró que varios edificios se han desplomado con personas en su interior. Además, muchos supervivientes tienen el hábito de reunirse alrededor de fogatas ante los edificios derrumbados para ayudar en la identificación de cadáveres, y pueden estar en riesgo si se desploma algún edificio vecino que aún quede en pie. Los tsunamis pueden estar producidos por varios fenómenos como un corrimiento de tierras, la erupción de un volcán o incluso el impacto de un meteorito. Por supuesto, los terremotos también pueden producirlos, y esta es la causa más habitual por la que se dan en el mundo. De hecho, el devastador tsunami que arrasó varias islas del Océano Índico en el año 2004 se produjo por la acción de un poderoso terremoto de magnitud 9.1. De todas formas, se deben dar algunos factores para que un terremoto provoque un tsunami. En primer lugar, los terremotos que dan lugar a un tsunami se producen en una falla baja al mar, es decir, en una fractura de la corteza terrestre en la que existe tensión entre dos placas tectónicas. Durante un terremoto, la tensión se libera y una de las placas se desliza sobre la otra. Ahora bien, este deslizamiento puede darse de manera vertical u horizontal. Cuanto más vertical sea este deslizamiento, más altura puede llegar a ganar la ola del tsunami. ¿Por qué? Esto se debe a que se produce la bajada de un escalón y la subida de otro, que se reproduce de igual manera en la superficie del agua. De esta manera, se deforma la superficie del agua. Las zonas más altas descienden y las más bajas se elevan. Se producen las ondas que se extienden desde el epicentro del terremoto, en todas direcciones. La altura de estas olas está influenciada por el tamaño del escalón que se ha deslizado, pero también por la velocidad a la que avanzan. A menor velocidad, más altitud puede alcanzar. La historia no puede olvidar que unos 120.000 edificios resultaron dañados o completamente destruidos en 1999. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Prevención del Riesgo de Desastres. En gran parte, por la deficiente construcción y la falta de inspección de las edificaciones. El gobierno turco de la época fue duramente criticado por la gestión del desastre, y el Partido Justicia y Desarrollo, AKP, supo cosechar esa indignación popular para lograr en 2002 la gran victoria de Recep Tayyip Erdogan, quien, 20 años después, sigue en el poder. Las lecciones de entonces parecen, sin embargo, haber caído en saco roto. La tierra tembló durante 37 segundos en el noroeste del país, sacudiendo toda la región del Mármara y algunas de las zonas más industrializadas y pobladas del país. El epicentro estuvo situado en la región de Cocaeli, cuya capital es Izmit, pero tuvo consecuencias en distritos de Estambul, Golcuk, Darika, Zakaria o Derince. Fue seguido de otro sismo unos meses después, el 12 de noviembre, en Dusche, a unos 100 kilómetros al este de Izmit, que sumó devastación a la catástrofe. Su magnitud fue de 7.2, y en él perecieron más de 800 personas. La región se sitúa sobre la peligrosa falla norte de Anatolia, que en los últimos 100 años se ha ido rompiendo en una serie de terremotos, propagándose en su mayoría de este a oeste. Los científicos advierten que, de toda la falla, solo queda un tramo por romper, el del Mar del Mármara, en cuyo estrecho se ubica la mayor de todas las ciudades turcas, la perla del Bósforo, Estambul. Al igual que los dos terremotos del pasado 6 de febrero, los de 1999 fueron provocados por una falla transcurrente, Strike Slip, que potenció el efecto devastador del sismo, registrándose en algunos puntos una intensidad 10 en la escala sismológica de Mercalli, que se considera extrema. El terremoto fue acompañado de un tsunami en el Mar del Mármara con olas de hasta 2.5 metros, y un incendio desatado en una refinería de petróleo en la zona tardó cinco días en ser sofocado, lo que obligó a desplazar a miles de personas en los alrededores, donde todavía se realizan labores de rescate. El desastre no solo contribuyó a cambiar el panorama político turco. La normativa de construcción se reforzó tras el terremoto y se creó un impuesto especial de solidaridad con el terremoto para reforzar los edificios. ¿Por qué la devastación de este último sismo ha superado entonces a todo lo visto hasta ahora? La escala de destrucción del doble terremoto del pasado 6 de febrero ha planteado grandes interrogantes sobre si se podría haber evitado una tragedia de tal magnitud, y si el gobierno del presidente Erdogan podría haber hecho más para salvar vidas. El presidente turco ha admitido errores en la respuesta, pero también pareció culpar del desastre al destino durante una visita a la zona afectada. Esas cosas siempre han sucedido. Es parte del plan del destino, dijo la semana pasada. Más de 30.000 personas se han movilizado durante la emergencia, pero en muchos casos, los equipos de rescate no lograron llegar a las zonas afectadas hasta el segundo o tercer día. Turquía tiene más experiencia en terremotos que casi cualquier otro país, pero el fundador del principal grupo de rescate voluntario cree que esta vez la política se ha interpuesto. En este momento se están formando, en el alto océano de las tendencias históricas, diversos tsunamis que sacudirán fuertemente las playas de lecturas bíblicas en un futuro no definido todavía, constituyen, desde ya, una amenaza a la tradicional lectura de la Biblia, tal como se practica en incontables comunidades cristianas de todo el mundo. Son agitaciones de diversos tipos, como aquellas provenientes de exacerbaciones de un tipo de lectura bíblica, largamente practicado por las iglesias históricas, una lectura fundamentalista. Hay agitaciones provenientes de los estudios bíblicos científicos, siendo estas las que intento comentar acá. Sea como sea, a corto o mediano plazo, la cuestión de la lectura bíblica en consonancia con los tiempos que vivimos tiene que figurar en la agenda de las iglesias preocupadas por el modo en que sus fieles leen la Biblia. Acá me propongo presentar dos ondas del tsunami científico, una referida a los campos de lectura del Antiguo Testamento y otra que alcanza las playas del Nuevo Testamento. Ambas están formadas por la conjunción de dos ciencias que tuvieron intensa evolución en los últimos 50 años, del Concilio Vaticano II en adelante. La nueva arqueología bíblica y la ciencia lingüística, que está reformulando nuestros conocimientos sobre Jesús de Nazaret, por ejemplo, Veamos esos dos puntos. El Antiguo Testamento. ¿Israel es realmente el pueblo elegido de Dios? Hasta hace unos 50 años atrás, las excavaciones realizadas en lugares mencionados en la Biblia servían básicamente para probar que la Biblia tenía razón, como reza el título del famoso libro de Werner Keller, 1956. Esas excavaciones acostumbraban ser financiadas por instituciones religiosas o por el Estado de Israel. Pero en los últimos años, la arqueología bíblica fue ganando autonomía. La llamada Nueva Arqueología, que encuentra una de sus expresiones más conocidas en el libro La Biblia no tenía razón, del arqueólogo judío Israel Finkelstein. El título original del libro es La Biblia Desenterrada. La tierra, exhaustivamente excavada, algunas veces en más de 10 estratos, como en el caso de los sitios arqueológicos en Jericó, por ejemplo, nos enseña una historia de los pueblos bíblicos. Su autoridad supera la de los textos bíblicos, porque no queda sujeta a imaginaciones. Se agranda la capacidad siempre mayor de entender lenguas antiguas desaparecidas desde hace mucho tiempo. Cuando se encuentran ostracos, pedazos quebrados de antiguos vasos o jarros, con palabras grabadas, la agitación en todos los campos de la excavación es general. Esos pequeños pedazos de barro adquieren una autoridad impresionante. Esa nueva autoridad arqueológica es un tsunami, porque en muchos casos contradice lo que se lee en la Biblia, y eso hizo que Finkelstein llegase a declarar, La Biblia es un magnífico producto de la imaginación humana. Nada tiene que ver con la historia real. Doy dos ejemplos. Primero, la Biblia cuenta en el libro del Éxodo que, en una fecha indeterminada entre los siglos V y Dioce, hacen desde Cristo un contingente enorme de hebreos huyendo de la esclavitud en Egipto, aproximadamente 600.000 personas, habría cruzado el desierto del Sinaí durante 40 años, para finalmente alcanzar la tierra que les había sido prometida por Yu, la tierra de Canaán. Los cananitas, sus antiguos habitantes, habrían sido exterminados o sojuzgados. La ciudad de Jericó conquistada. Así también los poblados mencionados en la Biblia, como Berseba y Edom. Ahora bien, entre los documentos, escritos o grabados en piedra de Egipto, no se encuentra ninguna referencia a alguna transmigración poblacional de esa amplitud. Y vale pensar que las crónicas del Antiguo Egipto son renombradas por la cobertura exhaustiva de su historia, como no se encontró en el desierto de Sinaí ninguna huella del pasaje de una multitud tan grande, restos de campamentos, etc. ¿Y cómo entender que las tierras excavadas en Jericó, Bezeba y Edom, jarros, vasos, ostracos, estatuelas, objetos de uso doméstico y agrario, solo muestran señales de épocas posteriores a las señaladas en los textos bíblicos? Lo que acabo de escribir es particularmente importante en relación a los relatos bíblicos acerca de los reinados de David y Salomón, que habitualmente se los fecha alrededor del año 1000. Ahora bien, los primeros testimonios arqueológicos de una gran monarquía se refieren a los años 900 a 800, es decir, por lo menos 100 años después. En tiempos de David, Jerusalén era una pequeña aldea sin importancia y su modesto santuario era igual a muchos otros de su época. Su grandeza viene mucho después, durante la dinastía de los Anri y particularmente en tiempos de Ezequías, 72-79. No se trata acá de dudar de la existencia de David y Salomón, sino de averiguar sus reales jurisdicciones. Ahora bien, puestos a creer en los resultados de las excavaciones, ellas fueron probablemente muy restringidas. En vez de un gran reino unido, el Israel de los textos, había dos reinos, uno en el norte, llamado Israel, y otro en el sur, llamado Judá. La exaltación de un Israel unido y poderoso con su templo en Jerusalén, en el reinado de David, es una construcción al mismo tiempo teológica, hijo-reina, y política, David-reina, una construcción literaria dirigida contra el poder extranjero, especialmente el poder de Asiria. A medida que la saga de David se fue expandiendo, muchos vinieron a habitar Jerusalén para vivir cerca del gran santuario, pero tuvieron que pagar un muy alto precio. Aceptar la dinastía davídica autoritaria y la soberanía sacerdotal del Templo de Jerusalén. Sería posible multiplicar los ejemplos. Basta decir que, con la nueva arqueología, se cae el mito del pueblo elegido, de un pueblo de Dios, diferente de los demás, guiados por Hijua. Se cae el mito de Abraham y de los patriarcas, y la historia de la conquista de Canaán por los israelitas. Aparece un pueblo hebreo común, cuya historia es igual a la de los demás pueblos de la región y de la época. Segundo, los israelitas no vinieron de afuera, siempre vivieron en Palestina. No son un pueblo migrante, liderado por I. Jaú. Como los demás pueblos, su historia está hecha de terreno cotidiano, de lucha por sobrevivir. Con esto estamos fuera del gran relato, que se inicia con la historia de Adán y Eva, y se termina con la consumación de los siglos, afuera del universo de las grandes verdades. La verdad, como puede decirte cualquier estudiante serio de la Biblia, es que las catástrofes no siempre indican retribución divina. En ocasiones sí lo hacen, pero a veces no. El paradigma de sufrimiento en la Biblia es Job, un hombre que es bendecido con tener un libro llamado en su honor. Pero cuando los amigos de Job atestiguaron las cosas terribles que le acontecían, solo llegaron a una conclusión. El hombre que pensaron que era piadoso, obviamente tenía que ser un fiasco. Sus palabras de consuelo no eran nada más que condenación. Escúchanos, le dijeron a Job, te preguntas por qué te encuentras en tal apuro. No puedes entender tu enfermedad, la pérdida de tu fortuna y la muerte de tus hijos. Pero tú mismo afirmas que sabes que Dios no te afligiría a menos que merecieras su ira. Entonces dinos qué has hecho mal. Deja de ser un hipócrita. Afirmar que eres piadoso cuando el juicio de Dios claramente te pronuncia como pecador solo intensifica tu crimen. Admite, acepta y reconoce la justicia del decreto divino. Qué fácil es juzgar a otra persona. Qué fácil es asumir que El castigo es a la medida del crimen. Aún si no tenemos razón para creer que la víctima es culpable. Lejos de probar la culpa de Job, el sufrimiento era una señal de su estatura singular ante los ojos de Dios. Pero por supuesto que los amigos de Job estaban equivocados. Les faltaba un detalle clave de la información. Lo que Job soportó no tenía nada que ver con el pecado. De hecho, era un santo tan sagrado que Dios quería probarlo. Porque Dios pone a los santos a prueba. Él debía demostrarle a Satán la fortaleza de los piadosos, la convicción de lo sagrado y la valentía de quienes pueden cuestionar pero nunca abandonan su fe. Lejos de probar la culpa de Job, el sufrimiento era una señal de su estatura singular ante los ojos de Dios. Los teólogos mal informados claramente estaban condenando. Mi ira se enciende en su contra, les dijo Dios, porque no hablaron correctamente sobre mí como lo ha hecho Job, mi sirviente. Job 42.7 En un giro irónico al final del libro, Dios continúa su reproche a los amigos diciéndoles, y mi sirviente Job rezará por ustedes. Es sólo por su bien que les mostraré consideración, que no les haré cosas terribles, porque no hablaron correctamente sobre mí. Job 42.8 La Biblia proclama que en Jesucristo subsiste el control de la naturaleza. Colosenses 16.17 ¿Podría Dios prevenir los desastres naturales? Absolutamente. ¿Algunas veces influencia Dios el clima? Sí, ver Deuteronomio 11.17 y Santiago 5.17 ¿Algunas veces causa Dios los desastres naturales como juicio contra el pecado? Sí, ver Números 30.34 El libro de Apocalipsis describe muchos eventos que definitivamente pueden ser descritos como desastres naturales. Apocalipsis capítulos 6.8 y 16 ¿Entonces, es cada desastre natural un castigo de Dios? Por supuesto que no. De forma muy parecida a la que Dios permite que la gente mala cometa actos malvados, Dios permite que la tierra demuestre las consecuencias que tiene el pecado sobre la creación. Romanos 19.21 La caída de la humanidad en el pecado tuvo efectos en todo, incluyendo el universo que habitamos. Todas las cosas en la creación fueron sujetadas a la vanidad y a la corrupción. El pecado es la causa final de los desastres naturales, así como lo es la causa de la muerte, la enfermedad y el sufrimiento. Podemos entender por qué ocurren los desastres naturales. Lo que no comprendemos es por qué Dios permite que ocurran. ¿Por qué permitiría Dios que el tsunami matara a más de 225.000 personas en Asia? ¿Por qué permitió Dios que el huracán Katrina destruyera las casas de cientos de miles de personas? Por un lado, tales acontecimientos sacuden nuestra confianza en esta vida y nos obligan a pensar en la eternidad. Por lo general, las iglesias se llenan después de los desastres, a medida que la gente se da cuenta de lo frágil que es su vida y de cómo la vida puede ser quitada en un instante. Lo que podemos saber es esto. Dios es bueno. Hay muchos milagros asombrosos que ocurren durante el proceso de desastres naturales, evitando una mayor pérdida de vidas. Los desastres naturales causan que millones de personas revalúen sus prioridades en la vida. Cientos de millones de dólares en ayuda son enviados para auxiliar a la gente que está sufriendo. Los ministerios cristianos tienen la oportunidad de ayudar, ministrar, aconsejar, orar y guiar a la gente a la fe salvadora en Cristo. Dios puede y efectivamente trae grandes cosas buenas como resultado de terribles tragedias. Romanos 8.28 San Judas Tadeo, patrono de las causas imposibles. A ti acudimos en este momento de necesidad, implorando tu intercesión para que los tsunamis no causen estragos en las comunidades costeras. Que tu poder milagroso los proteja y los mantenga a salvo. San Rafael Arcángel, custodio de los viajeros. Cuida a los pescadores, navegantes y todos aquellos que trabajan en el mar. Guíalos en sus travesías y protégelos de cualquier peligro. San Martín de Porres, protector de los pescadores, ruega por los pescadores y sus familias para que puedan realizar su trabajo con seguridad y abundancia. Que el mar les brinde sus frutos y les permita vivir con dignidad. Confiamos en la poderosa intercesión de los santos y en la infinita misericordia de Dios. Amén. Amén. Amén.